La ECEP ha estado con un estigma hasta hace unos pocos años, incluso todavía lo tiene, que parecía que aquellas personas que no valían para estudiar solo podían hacer formación profesional. Ni mucho más lejos de la realidad, está dedicada para una inserción al mundo laboral de ciertas profesiones que suelen ser más técnicas. Hoy en día, la inserción laboral de la formación profesional es más alta que la universitaria. Y no con esto quiero decir que no se tenga que realizar grados universitarios. Hay mucho alumnado nuestro que, una vez que realiza esa formación con nosotros, luego accede a otro tipo de estudios. O sea, la formación profesional es mucho más cercana a la realidad de la empresa. Y si nos fijamos en la deriva que está tomando con todas las nuevas cambios a nivel estructural que se están haciendo, va ligado a tener una mayor estancia en la empresa. Todo lo que es la formación profesional dual, ya sea esa intensiva, esa extensiva, que se está preparando a nivel nacional. No solo el alumno en el segundo año va a ir a la empresa, sino que va a ver la empresa, mediante ciertos profesionales, mediante ciertos contenidos, van a venir a impartir también aquí a las aulas desde el minuto uno, por lo que el alumno realmente está viendo los contenidos y los conceptos y estas soft skills y demás que se van a desarrollar luego en el segundo año. ¿Por qué CESUR? Bueno, pues yo creo que porque hacemos mucho hincapié, nos centramos mucho en potenciar aquellas habilidades que se van a ver luego en la empresa. O sea, nosotros no entendemos la formación profesional sin ese apoyo, que sería esa tercera pata. Están el alumno, los centros educativos, todos los profesionales que trabajamos aquí, y luego las empresas. Entonces, estás en un ambiente rodeado de profesionales que nos dedicamos al mundo educativo y nuestra máxima final es crear profesionales y lo hacemos siempre de la mano de las mejores empresas. Las mejores empresas muchas veces todos pensamos que son macroempresas, son empresas multinacionales y hay de todo, ¿vale? Tenemos tanto empresas como pueden ser, te voy a decir algunas, Repsol, El Corte Inglés, Accenture, Vita, Salta Fit, pero también hay luego mucha PyME, ¿vale? Claro, que también... Que nos ayuda de manera increíble. Muchos de nuestros profesionales, sobre todo los que están dentro del aula, que vean día a día con el alumnado, están todavía en activo. ¿Qué es lo que nos da eso? Lo que le da al alumno, al futuro alumno. Le está dando una visión realista desde el primer día.